Conseguí por media más que vencedores y estoy súper agradecida tanto de mi prima como de todas las personas que se congregan allá. Todo el mundo sabe que yo vengo de un pasado comunista, de un pasado militante revolucionario, que en mi casa no se desarrollaba nada que tuviera que ver con el Señor, sino todo lo contrario, con la revolución, con el cambio, con todas estas cosas. Pero sin embargo mi hija Chasey desde pequeña, tanto a mí como a mi esposa, me venía diciendo que por qué nosotros no creíamos en Dios, que por qué nos acercábamos a Dios, nunca le damos importancia. Después de vivir un tiempo en Miami, cuando vinimos a la República Dominicana, ella se encontró con la hermana de mi actual pastor, que era la psicóloga del colegio donde ella estaba, porque Dios sabe colocar las cosas donde van. Y entonces esta psicóloga, frente a problemas que ella tenía, situaciones difíciles que estaba pasando en ese momento, empezó entonces a tratarla y le enseñó los caminos del Señor. A partir de ahí entonces empezamos a tratar esa situación y sucedieron alrededor de Chasey, cosas que para mí fueron ya la confirmación de que Dios existía. Entonces decidí empezar a ir a la iglesia, empecé a conectarme con el mundo que estaba alrededor de mi hija, y me di cuenta que la mejor forma de encontrar la verdadera razón de nuestras vidas es asumiendo a Jesús como Señor y Salvador, y a partir de ahí esa ha sido mi vida. Mi conversión al Señor se dio de una manera tan sutil, no se dio por ningún caso en especial, conocí a quien hoy es mi pastora, la pastora Lucy Cosme, me empezó a hablar del hogar que tenía, el hogar de niños, me pareció sumamente llamativo, siempre me ha gustado la idea de tener un hogar de niños, y ella me entusiasmó para que fuera a conocerlo. La contacté, fui al hogar, al hogar Villa Bendición, allí conocí a los niños, quedé fascinada, y poco a poco así fui visitándola, me fui involucrando en todas las cosas del hogar, en las cosas de la iglesia, hasta que decidí, voy a ser cristiana, así lo quiero, así lo deseo, y me bauticé y todo. Bueno, tú sabes que muchas veces Dios nos llama con amor, otros con dolor, quizá en un momento muy difícil en mi vida, en el que no tenía solución ni salida para yo poder resolver lo que yo estaba pasando, sin embargo, yo pienso que la única solución fue agarrarme de Dios, orar, buscar ayuda de los hermanos, y a partir de ahí pues pienso que fue que Dios tocó mi corazón y me decía, te necesito a mi lado, y he visto las cosas que han sido más fáciles, abrazarme de Él, todo ha tenido una solución. Hace tres años que mi mamá murió, y ella era una mujer puramente cristiana, y a pesar de que yo como hijo y como pobre le di todo lo que se le pueda a una madre, en pleno velorio yo tuve que ir a trabajar, tuve que salir del país, porque tenía compromiso precisamente en Europa, y eso me tenía un pesar que me estaba matando la vida, porque yo tenía un sentido de culpa por no haber estado ahí. Una amiga cristiana me dio un libro del Dr. J. Dawson, que se llamaba Afianzándose en la Fe, aun cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Luego fui a la iglesia buscando paz, y es ahí donde encuentro la verdadera razón de la existencia y de las cosas que Dios hace. Y tuve primero que perdonarme yo, para poder sentir esa paz y esa tranquilidad. Maravillosos testimonios hemos escuchado y todavía faltan mucho más, pero en la vida de cada persona de fe hay alguien clave, así que al regreso estaremos compartiendo con algunas personas, algunos pastores y guías espirituales de estos famosos. No se despegue de ahí. Muchas cosas se han perdido Porque nunca se han pedido Este viernes 11 de septiembre, Bambú Lounge presenta Humor y risas. Eso dice que al café échamele cremola, eso es papá. Con los reyes del humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Si ustedes ven que si no le sirvió la comida y le botó el congón, un fin de semana para morirte de la risa y botar el estrés. Y que si yo a metí un que una yegua en una cabana. Este viernes 11 con Raymond Pozo y Miguel Céspedes. En Bambú, Restaurant and Lounge, 185 Morris Avenue, en esquina 164 Street, Browns, New York, Información 718-293-3944. No, 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 no. Este sábado a reír con Miguel y Raymond sigue con el mejor humor. Un hiproquita, eso lo que vivimos. Sale el nuestro de Buda. Hiproquita. Pero bueno, ¿y qué es lo que le pasa al cabo que está tan regao? Tú y el brujo, ese general de San Juan, que son brujo tú, y el cimito y tú y tú. Y las cosas no terminan ahí. Déjamelo a mí que yo lo pico. Además, el doctor Cruz y Miriam. No, todo, digamos. Mírense, tiene una llamada en línea ahí. Que siga en línea. Y para completar, el que más sabe de comida, Tuérculo Gourmet. No hay nada duro para esto. Esto son a pruebe comida. Esto muerden hasta hierro. Todo esto y más este sábado con Miguel y Raymond por Telemicro Internacional. Este sábado 12 de septiembre el Jet Set Café se llena de salsa con Mambo con la presentación en vivo de los adolescentes. Me cuesta vivir sin ti. Los originales adolescentes este sábado 12 de septiembre en Jet Set Café. Y el Mambo lo ponen Peña Suazo y la Banda Gorda. A bailar toda la noche junto a los adolescentes y Peña Suazo y la Banda Gorda. Salsa y Merengue en vivo en Jet Set Café del Bronx. Este sábado 12 los adolescentes y Peña Suazo y la Banda Gorda. Juntos en el Jet Set Café. Localizado en el 1834 de Webster Avenue en el Bronx. Para información y boletos llama al 718-901-2222. 718-901-2222. Los originales a adolescentes este sábado 12 de septiembre en Jet Set Café. Seguimos con el especial que bueno que está en sintonía con nosotros. Hoy con la gran interrogante ¿Será que Jesucristo está de moda? Y para responder esta pregunta no hay mejor voz autorizada que los pastores y las guías de todos estos famosos que le han dicho que sí al Señor. El mundo del espectáculo dominicano nos presenta una nueva faceta. Películas de corte cristiano. Emisoras seculares difundiendo himnos y alabanzas. Aunque mis ojos no te pueden ver te puedo sentir Una mayor cantidad de programas donde se le da cabida al cristianismo. Participación de artistas cristianos en las más importantes premiaciones y grandes conciertos donde Dios es el verdadero protagonista. Todo esto al parecer como resultado de la transformación espiritual experimentada por las personas que están detrás de cada uno de estos proyectos. Creo que muchos famosos tanto de República Dominicana como de todos otros ámbitos del mundo están viniendo a los pies del Señor por la razón en que los no famosos también están viniendo a los pies del Señor. Es que son almas son personas con valores con sentimientos con necesidades genuinas como las que cualquier otro ser humano tiene. Quizá más porque los famosos experimentan una soledad que acrecienta el vacío que interiormente tenemos todos los que no hemos encontrado a Cristo Jesús. Entonces cuando ellos se dan cuenta que todo lo que han tenido porque quizá han tenido más que otros no ha sido suficiente se dan les llega la luz de que el Señor es lo que necesitan experimentar tan intensamente y cuando eso sucede cuando Dios se revela a sus corazones se dan cuenta que siempre debió ser eso que no debió ser ninguna otra cosa más y quien saborea a Dios no lo deja. Esto se debe a un mover de Dios a la presencia de Dios manifestándose sobre cada ser humano sobre cada vida. Son cosas que suceden en cada generación. Sabemos que aquel que es famoso que también es una figura pública tiene una necesidad de Dios en su corazón. La Biblia dice que somos espiritual en el cuerpo. Fuimos diseñados y hechos en la dissenanza de Dios. Nuestro diseñador y nuestro creador puso allí un vacío que solamente lo puede llenar Él cuando tenemos un acercamiento y una relación con Él. Y el famoso por más fama que tenga por más logros que haya alcanzado sabe que hay una necesidad en el corazón que no la llena ni la fama no la llena de dinero no la puede llenar digamos el tener mucha compañía mucha gente alrededor solamente la puede llenar el Señor Jesucristo. Sé que Dios me ha enviado a predicarles a ellos no los he visto como personas superiores a ningún otro pero sí. que Dios